Arrancaron los participantes de la importante prueba, bastante pareja, sale Wester Park por el centro, pabellón por dentro, señor Eduardo por fuera, la pelea por el primer lugar, descuella pabellón con cuerpo y medio sobre el señor Eduardo, ahora asoma Silver Dream, el Tordillo por el centro, corren el tercero, el cuarto lugar es para el Colorado, quinto Wester Park, sexto Rumbero, séptimo Cyber Jenny, el octavo lugar es para el caballo Liediable, luego corre el caballo Rio Chamita tratando de avanzar, el caballo Winsight con apretado que se mueve por el pelotón penúltimo, trigo salvaje, don Emilio está en el último lugar, pabellón adelante en el clásico ciudad de Valencia, señor Eduardo corre en el segundo lugar, asoma Silver Dream por la parte interior, está tercero, dominando pabellón por un cuerpo el caballo, señor Eduardo y apretado, sigue su avance por la parte central, apretado buscando la baranda, cuando entraron ya a la recta final, luz inmenso, el potro apretado por la parte interior, pabellón adelante, insiste señor Eduardo y apretado por la parte interior, pabellón está adelante todavía, apretado sigue avanzando por dentro, pabellón domina la carrera, Rio Chamita vuela al final, domina pabellón, Rio Chamita es el que vuela materialmente por dentro, pabellón adelante, Rio Chamita, paso y gano, por dentro en la raya el caballo Rio Chamita, segundo, segundo llegó pabellón, tercero llega muy cerca, rumbero con Winsight, apretado señor Eduardo, don Emilio, luego Wester Park con el colorado, le diablo, luego trigo salvaje con Bielobox, Silver Dream en el último lugar.